Muy bien, estamos en vivo una vez más desde el Indú Club. Es día de finales importantes para este Mundial de Padel que ya tiene a Argentina como campeón en la rama de equipos tanto en hombres como en mujeres. Estamos con Ale Asáez. Ale, algo previsible lo que pasó ayer, ¿no? Con las consagraciones de los chicos y de las mujeres. Sí, bueno, buen día, Ale. La verdad que sí, sobre todo los varones eran firmes candidatos. La mujer es un poco más peleado. Así se dio el resultado, que fue por 2 a 1. Y bueno, hoy una final del Open masculino que realmente va a ser un partidazo. Hay final de Open masculino, hay final de Open femenino, hay mucha presencia argentina. De los 8 jugadores, entre hombres y mujeres, que van a estar en la cancha, 7 son nacidos en Argentina, más allá de que Juan Martín Díaz está nacionalizado español. Hay una chica española que conforma una de las parejas finalistas. Pero todo esto lo vamos a estar viendo dentro de un ratito nomás. Y vamos a estar repasando, ya con imágenes, lo que ha sido esta semana del Mundial de Padre en la Argentina. ¿Sí? Están los jugadores en cancha, ya hay peloteo previo de Belasteguín y Díaz. Reca y Nerone son los otros finalistas. Ganaron una semi-reca y Nerone realmente tremenda. Ayer por la tarde, 7-6 en el tercero. Después de tener una buena ventaja. Una desventaja inicial frente a Augusto y Gutiérrez, y después una ventaja importante en el tercer set. Este es Juan Martín Díaz, argentino, marplatense él, nacionalizado español, peloteando con Fernando Belasteguín. Son los dos los candidatos. Más allá de que se prevé una final muy, pero muy interesante. Ese es Fernando Belasteguín. Están Reca y Nerone por entrar a hacer el calentamiento. Y nosotros calentamos la pantalla revisando lo que ha dejado la actividad de todas las semanas en este Mundial de Padre. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! El martes 16, España le ganaba 3-0 a Francia. Hablamos del certamen por equipos. Y ese día también, el equipo masculino argentino vencía 3-0 a Paraguay. Las imágenes son del triunfo español. España era candidato a la final, cumplió con los pronósticos. Argentina era candidato al título, cumplió también con esas previsiones. En otros resultados, Paraguay le ganaba a Estados Unidos por 3-0. Brasil a Austria también por 3-0. Y del lunes 15, quedaba la victoria de Uruguay sobre México. Mientras que Chile había vencido al seleccionado uruguayo. En el Open masculino, Vendiole y Mujica, el primero mexicano, el segundo argentino. Vencían a Cateanacci y Lugetti por 6-0 y 6-3. Ya Reca y Nerone le habían ganado a Santachita y González 6-1, 6-0. Y avanzaban así hasta final, lo mismo que Velasteguini y Díaz, que habían vencido a Masocchi y Pardini. Víctor Pecci, presencia muy importante, tipo grosso a nivel de tenis mundial, que después se volcó al pádel y que estuvo también aquí en el Indú Club con parte de esta nueva edición. Y estuvo el bambino, ¿sí? Que dejó, por supuesto, una de sus frases. Escuchen. Imágenes de la cancha central. Todo muy bien puesto, con un gran marco, donde estuvo el bambino y dijo esto mismo. Ventaja, a ti que pasa ahí bien. Muy lindo, fin de semana, si bien. El fin de semana se llena, dice el bambino. Muy lindo, belleza, nene. Bueno, el repaso rapidito, cortito y bien editado de lo que ocurría ese martes 16. El lunes habíamos tenido lluvia, pero después el tiempo trató realmente muy bien esta nueva edición del mundial. Sigue el peloteo previo en cancha central. Tenemos por delante un partido muy, muy interesante. Y teníamos por delante un miércoles 17 con muchísima actividad. Instancia de cuarto de final. Entre las mujeres, hablando siempre del torneo por equipos, Argentina le ganaba 3-0 a Uruguay, con victoria de las tres duplas, Cecilia Reiter y Silvana Campos, Nelly Abritos y Valeria Pavón, y Paula Egeraguibel y Mariana Pérez. Perdiendo apenas... ...1, 2, 4, 6, 9 games en toda la eliminatoria. Argentina se colocaba... ...en llave de semifinales... ...entre las mujeres y por equipos. Además Brasil le ganaba 3-0 a Paraguay. Esta es otra de las canchas, no la central. Una que está cubierta. Donde se desarrolló... ...cada uno de los partidos de la victoria argentina sobre Uruguay. En varones, el equipo de nuestro país vencía a Estados Unidos por 3-0, sin mayores inconvenientes, perdiendo solamente 2 games en los 3 partidos. Reca Nerone ganaron 6-0, 6-0. Gutiérrez Gattiker ganaron 6-1, 6-1. Y Mariano Lasaygués y Fernando Velazteguín ganaron 6-0 y 6-0. Sin ningún tipo de inconveniente. En el Open, entre las mujeres, a Yechu y Constantini de Argentina le ganaban Freitas y Oliveira de Brasil por 6-0, 6-2. Sin ningún inconveniente. Y entre los varones, Díaz Velazteguín arrollaban a Rocha Grillo, 6-2 y 6-3. Y Nerone Reca le ganaba a la NAM y Butor por 6-0 y 6-4. Además, Delito Pérez Villán, de Argentina, vencían a Révola y Andrés, también de Argentina, por 6-0 y 6-1. Miércoles 17, ya con más gente en las tribunas, ya sin complicaciones de tiempo, la cosa se encaminaba hacia este muy, pero muy interesante fin de semana. Con esta imagen hacemos una pausa, ya venimos, estamos con Ale Las Aires, estamos con Mili, y estamos con la final del Open masculino. Desde chico siempre tuve sueños, y alguno que otro cumplí, pero siempre me faltó uno, un sueño que compartíamos con mis reinas. Muchos dicen que a esta edad ya no estoy para hacer ciertas cosas, pero yo no los escucho. Hoy encontré a alguien que se animó a darme un préstamo y a decirme que todavía tengo mil cosas por unir. Por eso, ahora el que se anima soy yo. Nos animamos a darles el mejor servicio a los jubilados, porque aún tienen mil cosas por hacer. Banco Macro Manzú, un argentino más, trabajando por su país. El Wolfsburgo tiene a D'Alessandro, lo tiene a Glimovic y Mensegués. El Wolfsburgo goza con la magia de los argentinos. A partir del 27 de noviembre, también los vas a poder gozar vos, porque los partidos del Wolfsburgo están en Days of Sports. Son años. Otra vez en vivo desde el Indú, una muy linda mañana de domingo, con la actividad a punto de comenzar. Tenemos algo más para repasar. Mili, estás cerca del banco de las dos parejas. ¿Qué sensación? ¿Qué aire respirás? Mirá, el aire es de mucha ansiedad por dar comienzo a esta nueva final del campeonato del mundo, pero están todos muy cansados físicamente, tratando de hacer los últimos ajustes mentales, más que nada, para sentirse recuperados. Los cuatro jugadores ayer tuvieron sus partidos de semifinal y además la final por equipos. Y algo más, Ale, esta final tiene muchísima historia. Díaz, el galleguito Díaz, con Hernán Auguste, ya fue campeón del mundo en el 2000 por primera vez, si bien no jugaba con Vela Velasteguin, con Fernando Velasteguin, y además en esa final jugaron frente a Recanerone. El último campeonato del mundo fue en el 2002 en México y en ese entonces, sí, por primera vez salieron. Fernando Velasteguin y el galleguito Díaz, campeones del mundo, también frente a Recanerone. O sea que tenemos la reedición de la última final, tenemos a los campeones defensores defendiendo el título frente a la otra mejor pareja del mundo, ¿no? Finalista en el último mundial, repite ahora, cuestión de minutos nomás para la actividad fuerte de esta mañana de domingo. Antes y bien rapidito, siempre seguimos repasando lo que dejaba, en este caso, la actividad del jueves 18. Tiempo de semifinales en el masculino. En el juego por equipos, Argentina le ganaba 3-0 a Chile y España vencía 2-1 a Brasil. Las imágenes corresponden a este difícil duelo, ¿eh? Bien apretadita la cosa, con los españoles como candidatos, cumpliendo con los pronósticos, pero trabajando bastante. Los brasileños ganaron un punto, llevaron otro de los puntos a la definición en el tercer set, apenas 6-4. Recién en un 6-4 en el tercero lo pudo ganar la dupla Laos Mieres de España. Díaz y Arias. Vencieron sin inconvenientes a Risco y Lisboa y terminaron sentenciando esa eliminatoria. Como dijimos, España le ganaba a Brasil, Argentina le ganaba 3-0 a Chile y quedaban las cosas listas para lo que vimos ayer en vivo por Tays Sports en la final. Sin inconvenientes, Argentina le ganó 3-0 a España y una vez más es el campeón del mundo por equipos en rama masculina. También hubo actividad en el Open. Hay que destacar las victorias de Banchero Reiter a León Reinaudo por 6-5, 6-1, perdón, y 7-5. Mientras se sigue jugando. O seguimos viendo los últimos puntos de esa victoria. Apretada y justica de España sobre Brasil. Estuvo Carlos Bianchi, dejó el celular de Dios, entonces hubo seguridad de que no iba a haber más lluvia para lo que quedaba de actividad. Allí Díaz y Arias terminaron su partido. Bianchi que se iba, no. Comió algo y se quedó para un punto más de esa victoria española sobre Brasil. Banchero Reiter a León y Reinaudo, 6-1, 7-5, en octavo de final del Open femenino. Entre los varones, Maracalza y Díaz. A esto corresponden las imágenes que ganaban a la cera Montes, 7-5 en el tercero. Nerone Reca y Díaz Velasteín ganaban sus partidos y accederían a cuartos. Suena la música, hay una bandita de gente, es temprano, 9 y 10, 9 y cuarto de la mañana en el Hindu Club. Hay un número importante de gente. Ayer explotó el estadio en el tiempo de las semifinales del Open masculino. Y hoy imaginamos para, dentro de media hora más o menos, un gran marco de público. Último tape, viernes 19, era tiempo de semifinales. En las competencias por equipos. España y Brasil. Las españolas iban a ganar por 3 a 0. Eran candidatas a la final, lo mismo que Argentina. No había un favoritismo tan marcado para el equipo de nuestro país en la rama femenina de la competencia por equipos. España le ganaba 3 a 0 a Brasil sin ceder siquiera un solo set y con solo complicaciones en el tercer punto. Galloso y Salazar. Vencían a Treptow y Kelbert por 6, 4 y 7, 5. En los otros dos partidos, realmente todo fue muy fácil para las españolas. Argentina, por su parte, le iba a ganar a México 3 a 0 y cediendo solamente un game. Se jugaron 6 sets, 5 fueron 6 a 0 y el restante 6 a 1. Superioridad tremenda. La Argentina sobre México a través de las duplas Tenorio Campus, Reiter Pérez y Brito con Pavón. Sí, solamente un game. Argentina estaba en la final para jugar con España según las previsiones. Una clínica de Ceci Basigalupo, que una vez más está presente con sus chicos discapacitados, pero que tienen muchas ganas y que le dan para adelante sin dudarlo. La alegría que tienen los chicos que no están contaminados por nada y que disfrutan, ganan o pierden, para ellos ganaron todos. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser el deporte para todos, ¿no? Muy bien. Últimas imágenes antes ya de la actividad importante. Reca Nerone, Velazteguín Díaz. Está todo listo para un partido muy, pero muy interesante aquí en vivo por Taze Sports, desde Induclub y para toda la Argentina. ¡Gracias! 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 El fin de semana hay mucho deporte para ver. Nosotros te lo mostramos todo en 60 minutos. 48 horas. Resumen deportivo. Los domingos a las 20.30 en Tice Sports. El anuncio oficial. Tres sets, la final, todos ellos con definición de tie-break. Están Nerone y Reca que ayer le ganaron a Augusto y Gutiérrez. Un partido tremendo. Ah, le decíamos algo de eso. Augusto y Gutiérrez estaban 6-1, 2-0 y el saque del bebé. Sí, en el segundo set. Ah, sí. Después perdieron 6-2. Perdieron todos los games derecho. Y después se pusieron Reca-Nerone 4-1 en el tercer set con el saque de Reca. Y bueno, y el bebé Gutiérrez hicieron una levantada bárbara. Fueron al tie-break 6-1 iguales. Y en el table se puso Nerone Reca 6-3 con su saque. O sea que tuvieron tres match points. Y una pelota para sacar Nerone que le pega muy bien de arriba. Y le pegó con el marco para que la gente se dé cuenta y la tiró por arriba del alambrado. Y bueno, terminó creo que 12-10 en el table tercero. Realmente un partido terrible, muy largo. Que también eso creo que va a... Pueden jugar hoy, ¿no? Sí, sí, porque del Asteín y Díaz ganaron muy fácil las semifinales. A la OZ y Jardín de España y Brasil por 6-3 y 6-2. Porque son los candidatos, son los campeones defensores. Porque ayer jugaron menos tiempo. Recordemos que los cuatro entonces jugaron final de la competencia por equipos. Y semifinales del Open. ¿Sí? Esto es del torneo por parejas. Hoy también se va a jugar la final del torneo por parejas, pero en rama femenina. Ayer Isear Montes y Paula Eyeragüibel, la primera española, la segunda argentina. Le ganaron a María Silvela y María José Lorca de España por 6-2 y 6-1. O sea que Montes y Eyeragüibel estarán jugando con Nela Brito y Valeria Pavón. Las dos argentinas que ayer sacaron a Catalina Tenorio y Mariana Pérez. También las dos de Argentina por 6-1 en el tercero. Este es Sebastián Nerone. Aparte acá, Ale, la gente va a tener dos maneras diferentes de plantear un partido, ¿no? Sí. Velasteguini Díaz, como lo vimos ayer, dos jugadores muy agresivos que te presionan en la red constantemente. Van a tratar de buscar el punto rápido. Y Reca Nerone, mucho más por ahí defensivo, si tratando de buscar más el globo para que no lo presionen tanto. Ayer fue día de tiebrex, ¿no? Porque en el Masters Federer y Zafín jugaron un tiebrex del segundo set que ganó el Suizo por 20 a 18. Y en el cual Zafín tuvo 6 set points para llevar la cosa a un tercero. Federer había ganado 6-3 en el primero. Y el Suizo número 1 del mundo que lleva ya 22 partidos consecutivos ganados sobre top 10. Sí, eso es Mout. Es un desubicado, ¿sí? Está en otra época. Bueno, lo terminó cerrando en el séptimo match point. No es por comparar ni nada, pero aquí también tuvimos un tiebrex muy pero muy largo que además definía el partido. No es que llevaba la cosa a un tercer set. Lo ganaron Reca y Nerone y por eso están en la final. Reditando lo que pasó en México 2002, según nos contaba Mili. Está muy atenta al costado de la cancha. Tiene muchas amigas, Mili, en este ambiente, en este deporte y seguramente... Aparte, Mili está tomando sol tranquila, ahí nosotros estamos en la sombrita. Bueno, te digo, mejor, ¿eh? Ya sé que me están envidiando mucho. Por supuesto. Un minuto. Bueno, un minuto, todo listo. Estamos en vivo por Tice Sports para toda la Argentina. Madrugando, ¿te acostaste tarde? ¿La 6 de esa noche? Me acosté tarde, sí. O sea que hoy te costó cuatro veces más levantarte. No, pero la verdad muy contento por la convocatoria que ha tenido este torneo, porque hay que tener en cuenta que es un domingo a las 9 de la mañana. No, es tremendo. La cantidad de gente que está llegando acá al Indú a ver este partido, que ya el partido de México de la final, yo no estuve, pero me dijeron que fue un partidazo. Yo creo que este va a ser también un partido para disfrutar. Y potencia para tu juego. Sane, Payoneer, el Astor Marroquette. Muy bien. Un minuto largo, ¿no? Hemos tenido. Es lo último del peloteo previo. Bueno, más allá de alguna cosita que habrá que corregir, ¿sí? Cuando Argentina, no tenemos duda, reciba, dentro de algunos años nuevamente, el campeonato del mundo, la presentación es realmente formidable. Se ha hecho un muy buen trabajo. Tiempo. Que por supuesto se puede mejorar, ¿sí? La experiencia nos da la posibilidad de reeditar algunas cosas sin repetir algunos errores. Bueno, a sacar conclusiones para la gente de la organización, de las cosas buenas que fueron muchas y de las cosas a mejorar, que son algunas poquitas. Ayer, Ale, yo estaba hablando acá con un español, Pablo Neira, que es el que organiza el circuito en España. Un circuito muy parecido a esta estructura y realmente estaba sorprendido y muy feliz diciendo, bueno, me alegro que en Argentina se pueda volver a hacer un torneo de esta magnitud porque uno no toma conciencia, pero un torneo de esta magnitud tiene un costo muy elevado y la gente de la empresa que lo hizo realmente... Sí, estamos hablando de una inversión de entre 250.000 y 300.000 dólares de inversión para organizar el torneo. Bueno, no hay que ser economista, ¿sí? Para saber que se ha perdido plata, ¿sí? Y que la apuesta es a futuro. Bueno, bienvenido sea que haya gente que quiera reeditar, que quiera levantar lo que el Padel entregó en la década del 90. Y si viene con éxitos, con convocatoria y con presencia de público, bueno, va a ser muy atractivo para próximas oportunidades. Entonces, yo no tuve la oportunidad nunca, espero que me invites alguna vez de estar en alguno de esos torneos del Tour Español, pero sí en torneos de tenis, en ATP, no solo aquí en la Argentina, sino en otros lugares del mundo. Y la verdad no es por comparar ni nada, pero está realmente muy bien puesto. Se respira una cosa de calidad y de nivel internacional. Juan Martín Díaz. Al servicio Díaz, Berasteín, del Marplatense, es quien saca en la pareja número uno del mundo. Quincenada. El movimiento de Nerone anticipando lo que podría llegar a ser un remate fuerte de Díaz. Y Díaz ya empezó a pegarle en la primera pelota fuerte de arriba. Sí. Segunda pelota, segundo más fuerte. Sí. Todavía guardando algo de pólvora, ¿no? Tres cuartos de más. Tres cuartos de más. Cuarenta, quince. Ayer lo destacamos un montón de veces, de entrada nomás en el partido. Vela sale muy fuerte de la pared. Sí, muy fuerte. La verdad que es una pelota muy difícil de agarrar ahí para Nerone. Es una de las cosas que más mejoró hoy la estoy... Cuarenta, treinta. Cuarenta, treinta. Sale muy bien otra vez Vela de la pared. En este caso de revés, ante derecha, ahora de revés. Giró muy, pero muy bien Ale. Sí, sí. La verdad que está saliendo muy bien de pared. Y bueno, sobre todo la pelota al medio es una pelota muy complicada, ¿no? Porque te duda quién la va a buscar, ¿no? El de derecha o el de revés. Uno cero. Al servicio, Gabriel Reca. Va a ser un partido muy táctico también, ¿eh? Quedó justito, ¿eh? Se había corrido bien. Había anticipado bien la bola de Nerone Belasteguín. Tocó en el marco del alambre. ¡Ay, qué bueno! ¡Vale! ¡Vale, vale! Por eso fue espectacular. La sacó por la puerta, pero... Se llevó la red, porque si no, era una pelota bárbara. Habían hecho una dormilona en el padel, se dice, cuando la dejás muerta también en la red. Y se conoce mucho. Va a ser un partido bárbaro. 30, nada. Termina siendo punto de Reca y Nerone porque Díaz toca la red, ¿no? Eso está claro. Buen día, la pelota de Nerone. Sí, están pegándole mucho de arriba por ahí todavía. 30, 15. Están muy fríos para pegarle. Creo que por ahí se están equivocando de pegarle tanto. Pero bueno, puede ser también una táctica, ¿no? Que le peguen tanto de principio. 30 iguales. Iguales 30. 40, 30. ¿Qué pasó, Juan? ¿Estamos en serio? ¿Cómo me llega a ver? ¿Cómo me llega a ver? ¡Muy bueno! ¡Vamos! Qué fuerte le da, ¿eh? Nerone le pega muy fuerte a la pelota también. Tiene un timing para pegarle que es impresionante. Están uno iguales. Belasteguin será quien sirva. Fernando Belasteguin. Calentando motores, ¿no? Sí, de a poquito. Entraron rápido, pero... De acá a 3, 4 games, vamos a tener un ritmo infernal. Aparte, estos partidos son muy cerrados. Los ganan los que quiebran una vez y ya ahí se saca la diferencia en cada set. Nada, 15. 0-15. 0-15. 0-15. La pasó, Bela. Le dio muy fuerte también, Fernando. 15 iguales. 15 iguales. Reca y Nerone, de movida, están levantando menos la pelota que en la semi de ayer. Sí. En la final, ¿no? En su participación de la final por equipos. Sí, porque saben que enfrente tienen dos jugadores que le pegan también muy fuerte, entonces... Claro, no pueden tener fallas, tienen que tirar todos los globos perfectos. Sí, acá tirás un globo corto y te lo sacan. Claro. Claro. Bueno, todo muy rápido, ¿eh? Y Gaby Reca es un jugador que por ahí no tiene mucha potencia, pero es muy inteligente para plantear los partidos. Fijate el globo que le tiró paralelo a Belasteguin para sacarlo. Lo dicho, globo corto. 30-40. Son boletas. 30-40 ahora, zafan de un breakpoint. Se equivocó a Belasteguin, le quebraron. Juego Reca Nerone, dos juegos a uno. Juego Reca Nerone, están 2-1 adelante, servirán a la vuelta del corte. Ya venimos. ¡Vamos! ¡Vamos por acá, eh! ¡Puf! ¡Qué ligero que es en la red, eh! Sí, aparte se te mete ahí y te la tira al cuerpo. Ayer hablábamos de la velocidad que tiene la muñeca, ¿no? Como para poder acelerar y demás. La velocidad de piernas que tiene es sorprendente también. Sí, aparte son jugadores que están constantemente esperando esa oportunidad para pegarle fuerte cuando estás en la red. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Es impresionante cómo saca esa pelota, porque te vas a dar cuenta que durante todo el partido se va a romper un vidrio algún día, ¿eh? Igual es 30. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 40-30. 40-30. Velas está apurando mucho hoy. Quiere ganar los puntos ya de salida pared y todo. Con pocas bolas, ¿no? Sí, acá hay que tener paciencia. ¡Vamos! ¡Atras! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Están jugando muy bien Reca Nerón, están jugando muy bien el partido. Hay que ver hasta cuándo les alcanza el físico también, ¿no? Tienen ventaja de 3-1. Por ahora están haciendo las cosas muy, pero muy bien. 15-0. 30-0 ahora. Hoy se busca ser un poquito más agresivo con el saque, respecto a lo que vimos ayer. Sí, por ahí presionan más. Nerón arriesga mucho más. Tratan de presionar más para que... ...tener más ventaja al inicio de la jugada. Sí, se complica la devolución, obviamente. La segunda pelota del equipo que saca puede ser mucho más agresiva. Es como dijiste vos ayer, el saque acá en el padel no tiene tanta importancia, pero no lo tenés que perder. Sí, pero igualmente hoy lo están jugando de otra manera, mucho más cepillado, buscando más un rebote. Vamos. 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 Vamos a la bola. Vamos. La jugó muy bien Fernando Gana el juego con el galleguito Díaz Servirán Nerón y Reca 3-2 Y potencia para tu juego Saner, Payoneer y las Tomer Rocket Qué bien lo goleó Belasteguin No hubo vuelta en las paredes No, 0-15 0-30 Eso es animal Qué bueno Tocó la red Ya no la va a tocar A ver ¿Entendés qué es lo que pide Belasteguin? 15-30 ¿Que la pelota ya había salido? Que la pelota había salido cuando tocó la red Le estaba diciendo Belasteguin 15-30 Es la parte muy difícil 15-40 No duda el galleguito Díaz 15-40 La mandó afuera Tiene dos chances de break Y de empatar las cosas 3-3 La mejor pareja del mundo Y quiebra nomás Estamos tres iguales Están a rato mucho Están muy nerviosos Porque bueno Era el momento para sacar una ventaja importante Y no pudieron Yo creo que va a ser un partido Así Hasta que se defina ¿Tenés tiempo? ¿O tenías que irte tempranito? No, no, no Tengo tiempo Fijate que ahora Están haciendo los héroes Cuando igualaron A este reloj Belasteguin No, 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 no No, 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 no Buen intento Nada, 30 Un muy buen smash De Nerone Y ahora 0-30 Inestable el partido Todavía Muy bien Qué bien la dejó pasar Nerone Y Reca puso una pelota paralela Que fue impresionante Nada, 40 Sí, porque la bola anterior De Díaz Había sido muy, muy agresiva 0-40 Triple break point Zafán de uno Todavía tiene más trabajo 15-40 Aparte te das cuenta De la actitud De los jugadores Cómo están El primer set Dura tres games Ahora, ¿no? Muy bien Perfecto Se equivocó Juan Martín Quedó bendiga La pelota de Díaz Lo aprovechó Reca Quiebran Nerone Y Gabriel Están adelante 4-3 Nueva pausa Nerone Reca Mucho quiebra De servicio En este partido Parejito Enseguida Van a llegar A las medialunas Ruiz Se va a encargar Del tema Compromiso Compromiso al aire No se puede evitar Está tardando bastante ¿No? Bueno, bueno Estamos terminando De ajustar algunos detalles Ese es uno de ellos Game importante Este Para Reca Nerone Yo creo que Tienen jugar muy concentrado Para sacar una Una ventaja De 5-3 Y jugar más tranquilo El set Are, las dos cabeceras Están llenas Sí, sí, sí Hay un marco Excelente ¿Sí? No perdamos de vista Que son las 10 menos cuarto De la mañana De un domingo Un domingo Muy buena La carreta Se me quedó muy bien Quincelada Qué fórmula Claro Fue fusilado ¿No? Díaz tiene esas cosas Aparte lo están Acribillando Y él se para ahí Ni se mueve Se defiende Es tremendo Pero perdieron el punto 30-0 30-15 ahora 30-15 Aunque tiene la gente Y una actitud ganadora Importante Muy parecida A la actitud Que te gusta vos De tenista que ve De Leighton Muy bueno Qué bien le dio Tuvo que correrse Belasteguin La bola le venía al cuerpo Cuando se corrió Perdió contacto Con el piso Y no tuvo salida Aparte Reca No es de pegarle fuerte Ahí lo sorprendió Por eso Belasteguin No pudo llegar Le pegó muy cerquita De la pared O sea que eso Hace un rebote muy largo Bueno 5-3 Reca Nerone Jugaron muy concentrados Un juego casi sin errores De ninguno de los dos lados Bienvenido sea En los momentos más importantes Suban Todavía más El muy buen nivel Que está mostrando Le puse Leighton A mi cachorro El novejero De dos meses Grita No, no ladra Dice Come on 0-15 Complicado momento Para la dupla Número uno del mundo No, no ladra Tendió el alambre ahí Dice irregular La salida del alambre uno nunca sabe cómo va a rebotar la pelota que bárbaro que punto es bárbaro punto bárbaro ahí Nerone se apuró y en el pade cuando te apurás 30-15 se te complica, pero igual Nerone un despliegue bárbaro por dos centímetros fue mala la bola tocó antes la pared del fondo el vidrio del fondo antes que el piso fíjate que cuando Díaz le pegó ya Reca ya estaba fuera de la cancha si, salió corriendo antes el toquecito de Díaz ha sido monstruoso ganan 5 aplicaciones Belasteguin Díaz la cosa está 5-4 a favor de Nerone Reca que servirán para hacer ¿cuándo volamos? impresionante este punto el mejor de partida hasta el momento bárbaro 15-0 15-0 tuvo suerte cuando tocó la red pasó pegó en el cierre de abajo de la red y quedó muerta como duele ese error el gesto de Reca 15 iguales Mariano la saigue cada punto vale cuanto más que un punto y en este momento vale oro no puedes perder un solo punto ellos tienen que ganar el saque para seguir luchando si no se les va el primer set y después cuando con el con el tanteador arriba Juan y Vela son terribles que matan se equivoca Vela una volea demasiado larga 30-15 muy bien lo que corre Negrón es impresionante cerró muy bien aparte ahí no fue mala la idea no fue mala la pelota de Vela y aparte anticipó la jugada la fue a buscar ahí anticipó y cerró ese huequito 40-15 doble set point se van a matar acá ahora 40-30 se metió Reca y quedó abierto el hueco iguales lo importante es jugar los momentos claves bien uff abierto el hueco no 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 Lo aguantaron bien, recanerón, porque estaba complicado. Tercer set point. Se respira otro aire. Los jugadores saben que es importante y la gente lo tiene muy, muy claro. Nadie se mueve, absoluto silencio. Y set no más, no le gusta a Bela. Un cachito corto el globo. Nerone lo tomó, lo tomó fuerte, le tocó las piernas. Punto, recanerón, están adelante 6-4. Muy bien, aquí estamos otra vez en vivo desde el Indú Club. Y Mil está con Mario Grandinetti, un tipo importante si los hay. Uno de los máximos responsables para que hoy tengamos acá en la Argentina este muy buen mundial de pádel. Dale, Miri. Sí, exactamente. Ale, máximo responsable de que esto se haya podido realizar en la Argentina. Mario, fundamentalmente, ¿qué fue esto para vos y por qué te lanzaste a organizarlo, a soñar con este mundial? Porque tengo la pasión por el pádel, porque tengo un hijo que participó de esta actividad hace unos años atrás y porque creo que es una linda oportunidad con los atributos que tiene este deporte para poder transmitir a toda la gente esto que hoy se está viviendo acá, que nos llena de orgullo y además que internacionalmente nos demuestra que somos capaces de organizar eventos de esta naturaleza. Ahora, última, Mario. ¿Vos querés que esto siga el año que viene? Por supuesto que siga, que se desarrolle en la Argentina como fue en su momento y creemos que tenemos todas las condiciones para que esto sea así. Felicitaciones. Miri, Miri, Miri. A ver, un segundo. Preguntaré el pálpito. ¿Cuál es el pálpito, preguntan por allí, para ganador de este campeonato del mundo? El pálpito personal es que Díaz-Belasteguin tendrían que ser los ganadores. Muchas gracias. De nada. Muy bien, gracias a Mario. Díaz-Belasteguin tendrían que ser los ganadores. Pero hasta el momento... Recanelores van ganando. Y están jugando muy bien, muy sólidos, porque ya empezaron ganando este game. Ahí Díaz lo sacó muy bien. Va a ser un partido muy parejo. 15 iguales. Lo ha sido, ¿no? El primer set. Y no preguntarle a Auguste Gutiérrez que ayer iban ganando muy cómodo y perdieron. No sé si estarán mirando, deben tener una calentura y nada de ganas de mirar esta final. Ha fallado más de la cuenta saliendo de pared. Lo destacamos al principio. Salió muy bien una vez de derecha, otra vez de revés. Y a partir de entonces, más errores que aciertos en esta jugada de Fernando Velastegui. Sí, Fernando está jugando muy apurado. Quiere ganar todos los puntos y... Y no, no puede. ¿Ves? Son pelotas que por ahí no hay que pegarle todavía. Tienes que empezar a tomar confianza un poquito en su juego, porque si no se le va a complicar el partido. 15-40. Ya tienen complicado este primer game. Un poquito, ¿no? Se fue. 30-40. Lo que es tener la cancha en la cabeza, ¿no? Segundo saque. Qué mala suerte, ¿eh? Sí, igualmente, Ale, cuando pega en el borde de arriba del alambrado, ya terminó el punto. Tiene que pasar limpia la pelota. Lo que digo, mala suerte, porque un centímetro más y pasaba. Y pasaba y Gabi ya estaba ahí. Sí. Le pegó en la cabeza. Sí. Muy rápido Díaz en la red. Ventaja al sacrificio. Díaz lo que tiene en estos puntos cuando va abajo todo, que se la juega. Sí. Se va para adelante y no le importa nada. Igual no me gustaría encontrármelo a Nerone enojado, ¿no? Sí. 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 Segundo saque. Ahora sí le dio fuerte. No repite el error. Fernando Beráceguín gana el primer juego. Segundo, sí. Están en desventaja porque perdió un 6-4 el primero. Pero zafaron en este. Y levantaron un 15-40 importante, ¿eh? Porque ya empezando abajo el segundo, anímicamente te caes mucho. Recordemos hoy también esa actividad para las mujeres. Se jugará a continuación de este partido. Sin tele, pero a continuación. La final del Open de Damas. Con Isiar Montes, Paula, Echera, Guibel, española y argentina, respectivamente. Frente a Nela Brito y Valeria Pavón. Vos decís sin tele porque sin una final de mujeres para televisarlo necesitas calcularle 5-6 horas, sale. Son partidos muy largos. Hay fecha de fútbol hoy. Qué punto, por Dios. Impresionante. Dos puntos jugaron, por favor, ¿eh? Punto bárbaro. Ahora yo creo que va a empezar un partido muy peleado, ¿no? Lo reconoce la gente, por eso el aplauso. Ya han llegado los sanduichitos y la pelea luna, ¿no? Gracias a la organización, gracias a Yelén. Mirá a Mili cómo se ríe. Que nos lo trajo. Son de acá del club, sí, para quien pregunta desde el camión. Muy largo globo. 0-30. Metiendo presión ahora Díaz Velazteguín. Está cambiando un poquito el partido ahora. 0-40. 0-40. Triple break point. Vamos, Tigre. Se quedó sin nafta la bola de Nerone. Anticipó a Velazteguín y la sacó sin dificultades. Quiebran en cero Díaz Velazteguín. La cosa está 2-0 y con servicio de ellos en el inicio de este segundo set. Vamos, Tigre. Vamos, Tigre. 15-0. Me están quedando ahora un poquito recanerones. Hemorragia de puntos, ¿no? Ahora entraron en una laguna terrible. También se relajaron un poco por el primer set. Pero bueno, contra Velazteguín y Díaz no podés darle ventaja porque se ganan muy rápido los partidos. Ve lo que está pasando ahora. Algún ahogo físico quizá también. 40-2. Sí, yo creo que Marreca Nerone en algún momento del partido el cansancio, mirá. Están muy pegados a la pared de fondo. No hay vuelta para esas bolas rápidas de Díaz. Todo muy rápido para la pareja número uno del mundo. Que tomó rápida ventaja de 3-0 en este segundo set. Ayer fue tarde, hoy fue temprano. Este domingo a partir de las 14 Arsenal recibe a Boca y River se enfrenta a Independiente Estás en la cancha Estás en Domingol La Liga Argentina de Clubes se juega como siempre en Taysa Sports Obras de San Juan con Arpesa Mar Chiquita Este domingo a las 21.30 el sexto de la tabla recibe al séptimo el langostino de Caleta Olivia que arrancó como candidato pero está a 11 de la punta Es hora de despertar Obras de San Juan con Arpesa Mar Chiquita Domingo 21.30 Y potencia para tu juego Saner Pioneer el Stormer Rocket Nunca recibimos tantas visitas acá en el puesto de transmisión como desde el momento que llegaron los sándwichitos y las medialunas, ¿no? Y dio generador al avión de Dayavite Claro, se las iba a perder Al servicio Gabriel Reca Al servicio Gabriel Reca 0-3 Se le fue muy rápido esta parte del segundo set, ¿no es cierto? Este game es importante para Reca Nerón, ¿eh? Porque si... Si no le ganan un game acá se le va a ir muy rápido este set Qué bien la jugó Belasteguin Si el galleguito Díaz fuera un superhéroe sería el atajabalas, ¿no? Nada aquí dice Qué bárbaro, cómo se mueve Y aparte es un buen arquero, ¿no? Porque ataja mucho, muchísimo Tiene unos reflejos únicos, ¿eh? Para bajar al padre Suenan todas las alarmas Más del lado de Reca Nerón Sigue la hemorragia de puntos Nada a 30 Esto es 0-30 Segundo saque Al cuarto Y 0-40 Sí Nada a 40 Ale, Dios que no se instaló al lado nuestro ¿Te diste cuenta de eso, no? ¿Eh? ¿Por qué se da? Tiene la ventaja de que no tiene que hablar Y aparte Ayer no nos vino a visitar en todo el día, ¿eh? ¡Quítame la cámara! 15-40 Lo que se comió, ¿no? 15-40 Tenía de quiebre Cerrado El padre tiene estas cosas, ¿eh? Que uno parece que Perder salíamos Que se te va alba el set Y perdiste una pelota tonta Y después se te complica todo el partido 30-40 ¡Ah, Juan! ¡No, no, no, fíjate! ¡No, no, no, fíjate! De 0-40 a 40 iguales Y aparte Juan Martínez Zurdo Tiene que arquearse Y tiene que irse sobre el lateral Sí Muy pegadito Al vidrio Lo reflejo de De vidas Es una cosa terrible Esta historia No solo del padel Sino de los deportes, ¿no? Que lo tenés cerrado Como lo tenía Abel Asteguín 0-40 Y con la bola vendida Prácticamente Sí, sí, porque era un penal, ¿eh? Para que la gente se dé cuenta Era un penal lo que tenía Y ahora 3-1 Penal sin arquero, ¿eh? Bueno Todavía no es grave, pero Estaba definido el set Con el 4-0 Y ahora la ventaja es de 3-1 No, no, no Vamos acá, ¿eh? 15-0 Esto con el alambrado de costado Cuando la deca La defendió Lo ha hecho ya 3-4 veces Durante el partido Cerrar al medio Anticipar la pelota Que viene por ese lado Y ni siquiera Díaz Pudo reaccionar tan rápido 30-15 30-15 30-15 Globo corto Sí, lo dijiste al principio, ¿no? En este partido El globo corto Cualquiera Salvo Reca Los otros tres Estén, te la traen de vuelta Ah 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 Venta bien Ah 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 Venta bien Ah Ah Cabe el volto Estoy más solo Atrás Y juego de Velasterín Díaz, que están adelante 4-1 en este segundo set. Hacemos la pausa. Juego Díaz-Velasterín, cuatro juegos a uno a su favor en el segundo set. Juego Díaz-Velasterín, cuatro juegos a uno. Juego Díaz-Velasterín, cuatro juegos a uno. Juego Díaz-Velasterín, cuatro juegos a uno. Juego Díaz-Velasterín, cuatro juegos a uno, Velasterín y Díaz. Sensación de que la ventaja es demasiado, ¿no? Ya en esta parte del segundo set. Al servicio Sebastián Nerone. Los partidos y las oportunidades hay que tomarlas y aprovecharlas. Velasterín dejó pasar una muy, muy importante por la cosa 3-0. Hubiese sido 4-0. No me canso de decir cuánta gente, ¿eh? Sí, la verdad, Ale, y sigue llegando más gente. Y ayer, bueno, en las semifinales, dicen que hubo un lleno total, ¿no? Que eso es muy importante para este deporte. ¡Dale, dale! ¡Bien! El toque, no sé si Nerone la tiró o le salió, ¿eh? No, que le salió. Yo voy a decir que le salió. Muy bien, me la sé bien, ¿eh? Porque no es un jugador que juega de derecha. Y sin embargo, ganó muy bien el punto cruzándole con una bandeja. Había dos centímetros para poner esa pelota. Sí, sí, muy bien. 15 iguales. Iguales 15. Está bueno, está bueno. No, 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 no. Quiero... Quiero... ¡Bien, bien, bien! ¡Atrás! ¡Ahora! ¡Está mejor! ¡Ah! Qué bárbaro Qué punto es bárbaro Qué punto es bárbaro Qué punto es bárbaro Fíjate que están jugando despacio Reque Nerone tratando de no perder la pelota 30-15 Y esperar la oportunidad, lo que pasa es que a medida que pasa el partido Ya no es más, ya es tan fuerte como al principio Te vas cansando Te cuesta saltar Atrás, atrás Tranquilo Tiene la otra cruzante Porca, vamos 40-15 40-15 Vos tenías un asado, ¿vale? Al mediodía Sí, pero ¿Llegamos? Si querés venís, no hay problema Tipo 2 de la tarde Se vuelve a quedar sin nafta la bola de Nerone Hay que decirle a la gente que por ahí que no sabe tanto de poder Que este deporte cuando te apurás, tardés Y ahí Nerone se apuró, quiso definir una pelota que no era para definir Siempre vuelo con los hilos, con las paredes Ah, qué pelota trajo este chico, por favor Y lo ganó Impresionante, ¿eh? Tuvo la suerte que le quedó con el alambrado Pero realmente la fue a buscar allá en la punta Fue impresionante Antes dijimos que se quedó sin nafta la pelota de Nerone Ahora se le quedó sin nafta el brazo Porque en cualquier otro momento de partido Este match, él lo saca Sí, sí No le pide en el alambre Fue una cosa impresionante Acá le da otra vida a una pelota que ya estaba muerta Era punto ganado Y entra por la puerta y la saca Entró caminando, además, sí Mucho, mucho de eso, Dios, Genes Igual es Un puntón Sí, se jugaron Están iguales Casi un set point ahora Y anímicamente eso a Nerone y a Reca Valió 7 puntos Exactamente Chance de 5-1 Opa En este momento es lo mejor del partido Un game espectacular No sé si se escucha en casa Pero prácticamente con cada pelota La gente está Y va subiendo el volumen El nivel de partido va subiendo Velazteguín Y Díaz están 5-1 casi Que tiene adentro el segundo set Y vamos a tener un tercero Juego 10 Velazteguín 5 juegos a 1 a su favor en el segundo set Al servicio Fernando Velazteguín Velazteguín está jugando en este momento Los últimos tres Y él lo está levantando él el partido 15-0 15-0 El ataja balas Qué bárbaro Está jugando a una velocidad bárbara y con pelotas Al lado chiquitita Sería un gran dibujito animado Porque además de atajar balas después te saca unas Sí, sí Te fusila él Es lo que tiene Juan Martín Que es Ya lo dijimos ayer No sabés nunca lo que va a hacer con la pelota Volvieron a tener confianza en el juego Verás que hay un día Que eso es importantísimo Para él No, lo de día fue una barbaridad Se sacó Tres pelotas de encima Impresionante ¿Me dejás decirlo? Es un desubicado No, fue impresionante Para cerrar la cancha Qué bárbaro 40-0 40-0 Y con Reca Nerone Jugando un Muy buen game No se equivocaron Ni una Sí Pero creo que están perdidos tácticamente Perdieron la táctica que Que plantearon al principio Le quedó un cachito corta Juan Martín la pelota 40-15 Ahora se vuelve a quedar corto ahí, ¿no? Porque le vuelve a pegar en el alambre Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro La verdad se llevaron un set Impresionante lo que jugaron, ¿eh? Una exhibición ¿De qué? De talento, de reflejo Un monstruo 6-1 La cosa está parla Lenora Reca se llevaron el primer set Velazteguín, Díaz Se llevaron el segundo Y más allá de De Lopra Creo que en el tercer set Van a plantear otra vez el partido Como lo plantearon Le tienen que sacar el ritmo Porque si no Jugando así van a perder, ¿eh? Va a jugar el resto físico también Y va a jugar lo que Mili haga Bien cerquita de los protagonistas Dale vos Sí, estoy con alguien que Siempre estuvo vinculado a la historia De este deporte Facundo Masucci El chino Más conocido como el chino Y que sigue vinculado Viajando No solo con el padel Sino con el deporte Y además es un gran observador Chino, ¿qué pasa Con este set iguales en esta final? La verdad que no sé qué pasa Porque esta está terrible Yo creo que ahora Vela está un poquito mejor Este Lo vi un poco Atado al principio Y Juan Martín Me parece que lo ayudó mucho A levantar Y bueno, estamos viendo este partido ¿No? ¿Cuánto pesa el tema de La presión de Rika Nerone De haber jugado tres finales Esta es la tercera final que juegan Y las otras dos haber perdido? Y creo que va a pesar A la hora de la definición Este Juan Martín es el que Más Yo lo veo más Aplomado Más tranquilo Porque bueno Ella tiene sus títulos En individuales Bueno En parejas Y Y los otros chicos Están Van por la primera vez ¿No? Que eso es Es difícil Chino va a haber que organizar Torneos en Mar del Plata otra vez ¿Eh? En cualquier momento ¿Cómo no? Sí, sí Vamos a Vamos a hacer algo en la costa En el verano Y bueno Estaremos ahí ¿Jugar no? No, jugar no No, no, por Dios Arradillo no Seguimos con ustedes Al servicio Gabriel Reca Muy bien, gracias Mili Al servicio Gabriel Reca Se ruega silencio Por favor Una final de campeonato del mundo De un set, Ale Sí, sí Acá se define todo Realmente acá Hay que ver cómo están Reca Nerones ¿No? Yo sigo Haciendo hincapié en eso Porque realmente Me parece que Va a pesar lo de hacer ¿Eh? Mata o muere Como se dice en Brasil ¡Bueno, buena! 15-0 15-0 Pero cuando estás En este momento del partido En una final del mundo De cualquier deporte Yo creo que el cansancio Lo deja de lado 30-0 No quiso repetir ahí Directamente Si me traes esta Te mato Cruzo la red Y te pego Tenía vuelta Iba a llegar vela Sí, sí Llegaba Llegaba 40-0 Va a influir mucho también Los nervios De ver quién Esté más nervioso En este tramo final A ver Son las dos mejores parejas Del mundo Reditan la final De México Hace dos años Están acostumbrados A definir cosas importantes Pero no A hacerlo en casa Y esto es un componente Bien importante Ayer lo decía Vela Durante el almuerzo Que jugar en el país Representaba Jugar un mundial De local Representaba algo Muy importante Eso también va Va a inclinar la balanza A ver quién Quién asume toda la presión Pero bueno Recanerones ganaron Un game importante Porque venían de perder Cinco games seguidos Hay mensajes Que son universales En cualquier deporte Cuando vos estás Casi casi vencido Y cuando al otro Le salen todos Como pasaba En el final Del segundo set Haber ganado Este primer game Es No se te va a hacer Tan fácil Mirá Te voy a poner En oposición Voy a tratar De llevarte a mi juego Sé en el pad Lo sé en cualquier deporte Muy bien Iguales 15 15 iguales 30-15 30-15 No se me pegó mal en el alambrado No se me pegó mal en el alambrado Mala suerte Había anticipado Que estaba en el lugar Donde tenía que estar Larga la bola Están un iguales Juego 10 Velasteguin Un juego iguales En el tercer set Al servicio Sebastián Nerone Nada aquí Cerró por mucho ahí Sí Siguen estando Muy bien Velasteguin Díaz Igual que el segundo set Ahora No se relajaron Y Velasteguin Estarían unos globos Muy largos A Nerone Mirá Lo está obligando A irse para atrás Lo están matando Pobre Nerone ¿No? Todo ahí Nada 30 0-30 Qué sensación 15-40 Percibimos lo mismo Es algo más Que una posibilidad De quiebre En el inicio Del tercer set De esto ¿No? Sí Yo creo que A Seba Nerone Lo estoy Lo estoy viendo Cansado Aparte Él es un jugador Que hace Muchos despliegues físicos Y Velasteguin Le está jugando Muchísimo A él 15-40 15-40 Arriesgo Tenía tres chances No está mal Diógenes Y se la sacó No está mal Se la pidió Se la pidió Díaz Y se la sacó Él Ya ni le ponemos El micrófono A Diógenes Porque su voz Hoy es Altamente Impresentable 30-40 30-40 No pasó nada No pasó nada Golpecito nomás Se levanta rápido Valía el punto El Vela Tuvieron 40-0 Para quebrar Y el Vela Perdió tres pelotas Que él no está Acostumbrado a perder Pero bueno También acá Los nervios En todo Este tercer set Iguales Hay que tener Muy en cuenta El tema de los nervios 40-iguales Por más que estos jugadores Están acostumbrados A jugar A Finales Pero como decís vos Sale Está jugando en Argentina Es un gato Es un gato Qué bárbaro Nuevo breakpoint Ventaja resto Y Gaby no está acostumbrado A pegarle fuerte a la pelota Bien Bien Reca Se la jugó Al único lugar Que le podía jugar Iguales Están iguales Un game largo La manera de moverse Mucho más fresca De Blasteguín y Díaz ¿No? Físicamente hablando Lo define Blasteguín Pero otra vez Pero Díaz agarra todo Díaz trajo dos pelotas Ventaja resto Yo creo que a Díaz Para ganar un punto Ahí cuando está pegado A la regla Le tiene que pegar A los ojos Sí No Y aparte Una flecha En el medio De los ojos Bueno Quiebran Está claro Que este era un punto Muy pero muy importante Y ahora tienen la ventaja 2-1 Todavía en el inicio Del tercer set Pero Con una sensación Muy clara Este quiebre Anímicamente También Yo creo que Le está haciendo mucho daño A Reca Nerone Y Díaz Velasteguín Vienen de parada El primer set Pero después El segundo set Fue brillante Y acá siguen jugando Brillante Y potencia Para tu juego Sane Pioneer El Astorno Raquel Mucha gente Mucha gente La imagen de la dupla Que tiene la ventaja La número uno del mundo La candidata Para quedarse Con este título De parejas Recordemos Argentina es campeón del mundo Sus equipos Tanto masculino Como femenino Se consagraron ayer En ambos casos Ganando en España Los hombres 3-0 Las mujeres 2-1 También recordemos que Luego de este partido Se define Este mismo título El del Open Pero en mujeres No tendrá tele Pero hay mucho más Padel Para este domingo Aquí en el Induclub Así que si están en casa Y están decidiendo Si vienen o no Bueno, queda un rato más Dense una vuelta Que la cosa viene Muy pero muy bien Velasteguín al servicio 2-1 La remera de Nerone Se la cambió Al servicio Debe pesar 4 kilos más ¿No? Transpiradísima Transpiradísima Fijate que Díaz Sacó dos pelotas Otra vez Que lo tenía ganado Nerone el punto Y sacó dos pelotas Impresionante 0-15 No vamos a decir Que son ni puntos Ni juegos claves Todo es clave En un tercer set De una final De campeonato del mundo Qué bola sacó Aparte de una posición De una posición muy difícil No era fácil pegarle 15 iguales 15 iguales Dos No vamos a ir Caemos Ya Vamos el cuartel Vamos el cuartel No lo tenés No lo tenés No lo tenés No es así No lo tenés Gracias Venga, le está pegando ahora que le corre la bola 30 a 15 Se nota que no está cansado, ¿no? Tiene el tanque lleno 30 a 15 Bueno, muy bueno Muy bien día a usted Lo cierra Díaz, Velocín Contribuyó mucho 3, 4 minutos antes Levantó una muy, pero muy difícil 40 a 15, chance de 3-1 Malo saqué Vamos a ir a ver Sí, vamos a estar Pagame, cuidado Y 3-1 nomás Juego Díaz, Velocín Ya no salió tan fuerte, Vila, de la pared No, y ahora están con confianza también Están dominando el partido ellos Velocín se soltó mucho, ¿no? Porque el primer cero de Velocín, la verdad Erró mucho No jugó como suele hacerlo él Y bueno, y ahora realmente está jugando muy bien Qué buen globo Con el partido de Velocín, ¿no? Qué buen globo Falta todavía, pero Nada aquí, José En el final del primer set Tenemos un parcial de 9 a 2 En favor de Velocín y Díaz Hay una tendencia Bueno, están demostrando por qué en el circuito europeo Ganan el 90% de los torneos, ¿no? Evidentemente es una pareja que está consolidada Y que es la mejor del mundo Está enojado, Negrón 30 a 15 30 a 15 No te perdón No te perdón, Nadia, Sabia Cuando la tiene Te tira al cuerpo Y viene muy rápida la pelota 40 a 30 40 a 30 Muy bien, Nerona, ¿eh? Definió el game con 12 más fuertes Juego, Ricanerone 3 juegos a 2 Para Díaz Velazteguín En el tercer set Allí está la última bola de este juego 3 a 2 Vendrá el servicio Del gallerito Díaz Más allá de los números Insisto En sumar lo que Lo que numéricamente dejó el primer set Hay un 9-3 En el último tramo del partido Sí, que ahí marca la diferencia De la ventaja que tienen Díaz Y Velazteguín, ¿no? Han jugado muy bien Estos últimos dos sets Pero En el pádel nunca No, aparte, digamos Aunque vos ganes 7-6 Sí 20-18 en el tiebreak Y después pierdas 6-0 Estás 1-1 Exactamente Eso es así Sí Podés ganar Muchísimos menos puntos Que tu contrario Y sin embargo Estar empatado Técnicamente empatado Sí Yo creo que igualmente Si Ricanerone Perdía en este game El partido ya estaba Prácticamente definido Pero ahora tienen una esperanza Y tienen que jugar muy bien Este game Y los dos siguientes Porque si no Se les va a complicar Sí, como decía Mariano Cuando Cuando Vela y Díaz Están adelante Y juegan con ventaja En el marcador Son tremendos Sí, te presionan mucho Muy difícil Soportar la presión Que te ponen con el juego Porque pueden arriesgar mucho Tienen margen numérico Como para fallar Se roga silencio Por favor Al servicio Juan Martín Bueno, 3-2 Tramo final Del partido Tramo final De la Copa del Mundo Definición Del Open De Caballeros Es raro, ¿eh? Porque le pega No le está pegando fuerte Pero le está pegando Con un timing terrible Con mucho efecto La sacó por 14 milímetros Mucho efecto Y por el hueco Que le queda para sacarla, ¿no? Cuando termina el alambre 30 nada Flotó mucho el globo 30-0 Sí, aparte tiene un poquito De viento a favor Muy firme Velastegui Sí No esperábamos un game así, ¿no? Tan rápido No, la verdad Muy rápido Presionaron muy bien Con el saque de Juan Martín Reca y Nerone 2-4 Obligadísimos A ganar este game A mantener su saque, sí Ahí un Danger Que suena cada vez más fuerte, ¿no? De aquel lado Qué bien lo jugaron, ¿eh? La verdad que Díaz en las redes Es nada 15 Aparte te cambia los ángulos Constantemente Sí, más allá de que Por características Son una pareja más rápida Están más frescos Físicamente Sí, y se nota Y el hecho de estar más fresco físicamente Este también es un concepto universal Te deja pensar mejor Cuando estás cansado Nerone, por ejemplo Estando bien físicamente Esa pelota La tiene que traer Sin embargo, fíjate que Velastegui la sacó muy fácil de la cancha Sí Me quedó un par de metros corta 15-30 15-30 ahora 15-40 ahora Están complicados El doble break point Ale, un poco lo que yo Repito del físico de Nerone Reca Para la gente que Que está viendo la transmisión Es que ellos terminaron de jugar La semifinal a las 11 de la noche Sí, un partido de más de 3 horas Sí Y ganaron 7-6 en el tercer set 12-10 en el tiebreak Sí Y era su segundo partido del día Porque habían jugado también Por equipos En la final por equipos Bueno, 30-40 Zafan de uno Tienen más trabajo Sí, el estado físico es impecable Sí, hay que aguantar todo esto Claro, claro Doble falta Juego Díaz Velastegui Era lo que hablamos ayer, ¿no? Qué fea manera Es decir, evidentemente El cansancio Y lo dijimos Desde que empezó La transmisión, ¿eh? El cansancio ya En Reca Nerone se ve Porque Es imposible Que te haga una doble falta En un partido Pero bueno Te nubla El cansancio físico te nubla No te deja tomar buenas decisiones Y además te complica la ejecución, ¿no? Una vez que tomás la decisión Sea cual fuere ella Bueno, 5-2 Con el saque de Velastegui Puede quedar todo definido, ¿no? El agregado Desde el principio del segundo set Habla de 11-3 Ahora Sí, una diferencia abismal, ¿no? Como que se quedaron Sin resto físico Seba Nerone Y Gabriel Reca Y qué se puede decir Mili, qué sensación tenés vos ahora Cerquita del lugar de los jugadores Sí, bueno La sensación Es un poco lo que ustedes vienen comentando Ale Creo que se está sintiendo muchísimo El cansancio de Reca Nerone Sumado a la presión de Velastegui Y Díaz Creo que, bueno Momento decisivo Fijate que Ya están 3 jugadores en la cancha Y Nerone sigue sentado Aparte hay que estar adentro de la cancha Que es de vidrio Con este sol Y aparte el vidrio te transmite Más calor Yo creo que Se están haciendo un esfuerzo Muy grande Reca Nerone Para jugar esta final, ¿no? Al servicio Y pegó a José vino todo, ¿eh? Toda la hinchada de Velas Velas Lleva mucha gente Sirven para Partido y título Velastegui en Díaz Otra vez Venga, se va atrás, se va atrás, se va atrás Otra, otra, otra. Otra, otra. Un punto larguísimo, bárbaro. Están dominando completamente Belasteguin Díaz el partido, están muy bien ellos. Y bueno, Gaby y Seba es meritorio lo que están corriendo también. Gracias. 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 Iguales 15. 15 iguales. Se apuró un cachito, lo tenía, Reca estaba muy pegado a la pared de fondo. Lo quiso sorprender, ¿no? Porque era incómodo pegarle ahí paralelo, pero... Pero iba a llegar Reca. Pero como vos decís, están con hándicap, ¿no? Claro. Para jugar esa pelota. Y va a meter por la puerta. 30 iguales. Iguales 30. Pueden ser los dos últimos puntos. 30. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. 30, 40. 30, 40. Acá sí que quedamos sorprendidos, ¿no? Jajaja. Acá sí que quedamos sorprendidos, ¿no? Fue un momento importantísimo. Juego, Reca Nerone. Pueden ser los dos últimos puntos, dije yo. Las palabras mágicas. 5, 2, 3, para Díaz Velazteguín. Adelantarse. Al servicio, Gabriel Reca. A los resultados en una transmisión deportiva es un pecado. Lo peor que te puede pasar, ¿no? Bueno, en este caso, bárbaro, sigue el partido. 15, 0 ahora. Ayer Reca Nerone le mataron un partido que lo tenían perdido. Muy bien, Gabi, ¿eh? Muy bien. 30, 0. 30, nada. Como que el mensaje es, si nos toca perder, perdamos entregando todo. Lo último y jugando un buen padre en el final. 40, 0 ahora. 40, nada. Y la gente, como siempre, no quiere ver más. No le interesa que gane uno u otro por ahí. Bueno, 5, 4, servirá Díaz. Y daba de presión, ¿no? La cosa se pone muy, pero muy interesante. 5, 4, 4 para Díaz Velazteguín en el tercerce. Como que se dieron una vida más, ¿no? Sí, creo que influye en los medios acá también para ir a Velazteguín, cerrar el campeonato del mundo. Porque lo podrían haber cerrado cuando estuvieron con su saque. Pero bueno, acá diste un poquito de ventaja y los otros la aprovechan, ¿no? Por más que estén cansados todos, saben que es una oportunidad única. Habrá una nueva chance, Mili. ¿Algún... ¿Algún dialoguito interesante entre ellos? ¿Algún dialoguito? ¿Me escuchás ahora? Sí, Ale, te estoy escuchando perfectamente. ¿Algún dialoguito interesante? No, me parece que no hay demasiadas palabras entre los jugadores en este momento. Están tratando de recuperarse en el cambio de lado. Sí, algunas impresiones que tienen que ver con el protagonista de la semifinal o del partido de este Mundial, que es el Bebé Auguste. Que me comentaba algo que me gustaría que me lo digas, Bebé. El tema de las pelotas y de a quién le conviene más jugar. Lo que me estabas diciendo recién de que en el cambio, cuando Reca Nerone pierde en ese game, después cambia el partido porque a ellos les conviene jugar con pelotas más pesadas. Sí, bueno, en el 4-2, ahí te comentaba que era un game importante para que Reca Nerone lo ganen, porque iba a haber cambio de bolas. Y bueno, al haber cambio de pelotas, ellos al perder ese game se pusieron 5-2, hubiese sido mejor 4-3 para que puedan seguir en el partido, porque ahora con las bolas nuevas, que son más pesadas, el partido se torna un poco más lento y eso les favorece a Reca Nerone sobre días de las pelotas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en este game, que es el 5-4, a ver si se termina acá o lo pueden levantar. Gracias, bebé. Gracias, bebé. Gracias. Gracias. Reca Nerone están planteando este game con muchos globos y esperar a poder sacarlo y seguirse a la red. Un detalle que no es menor lo que decía el bebé, ¿no? El tema de la velocidad de las bolas. Sí, sí. Incluye mucho. Porque Reca Nerone con pelotas pesadas pueden hacer su juego. Esto es 0-15. Fíjate que Nerone está jugando muchos globos, ¿eh? Muy bien días, ¿eh? Muy bien días, ¿eh? Se bancó ahí la paralela y después definió con un smash paralelo que es muy difícil. 0-15 igual es. Siendo zurdo, ¿no? Sí. Pegó paralelo cuando los dos se habían movido tratando de anticipar la bola cruzada sobre el lado de Reca. Vendía la evolución. 30-15. Fue muy agresivo el smash. 30-15. Sí, sí. Aparte, Juan Martín, cuando te metes y saque y se te viene, no podés subirle la pelota porque te mata. Así está apurado, Vela, ¿no? Vela quiere definir el partido ya, no quiere esperar. Muy inteligente lo de Nerone, ¿eh? Le rebalsa el tanque ahora. No es que lo tiene lleno. Sacó fuerza de algún lado, ¿no? Es como juega la cabeza también en esto, ¿no? Sí, sí. En el cansancio y en la postura que uno toma dentro de un partido. Y en el 5 de hoy, una puertita abierta y se metieron, ¿eh? Bueno, 30 iguales. No vamos a decir lo obvio, ¿no? Y va 20-40. Nerone muy bien. Y Gaby tiene una volea estupenda, ¿no? Se banca cualquier cosa y la bajó despacito. Le cambió la velocidad. Casi que se sorprendió, Vela, ¿no? De que la pelota le fuera a él. Ay, lo que atajó este chico. No, lo veía. Lo dejó a Martín una cosa terrible, ¿eh? Lo que hizo ahí. Increíble. Porque Nerone le había jugado brillante. Es tan rápido cuando no puede cambiar la empuñadura. Tira la mano por atrás. Increíble. Claro, increíble. Iguales. Era bola de 5 iguales, aparte. Increíble, ¿eh? Importantísimo la pelota. Muy buena salida de la pared de Vela, ¿eh? El globo de Nerone había sido bárbaro. Brillante. Y aparte, el momento que salió con esa pared, ¿no? Bueno, tenemos match point. Punto para campeonato Díaz-Belastegui. Wow. Final, ¿no? Iguales. El final tremendo tenemos, ¿eh? Y ahora Brescoe. Bueno. Se está apurando con Martín, ¿eh? Es raro también que se apure, ¿no? Porque tiene mucha experiencia. Pero bueno. Aquí está. Y pasa a todos. Están endiablados, ¿no? Iguales. Iguales. Punto barato. Segundo match point. Ventaja al servicio. Punto de los primeros. Con Martín Díaz-Fernando Berastegui. Buen día, ¿eh? Como el primer partido. El abrazo de... Fernando Berastegui. Y el galleguito Juan Martín Díaz. Nuevamente campeones del mundo por parejas. Y nuevamente Gaby Reca y Seba Nerone se quedan ahí. A la puerta de un título por el cual, por supuesto, hicieron un montón de méritos. La pareja número uno del mundo cumple con los pronósticos. Y se queda con el primer lugar del podio. ¿Eh, Ale? Mili, ya te damos. Sí, estás con Juan Martín. Dale vos, dale vos. Gallego, bueno, primero felicitaciones. Tercer campeonato del mundo para vos. ¿Cómo lo viviste? Me contabas justamente antes de entrar que estabas bastante cansado físicamente. Sí, la verdad, unos nervios increíbles. La verdad que el peor mundial que he pasado. Estoy... Casi no puedo ni hablar, la verdad. La verdad que muy contento. Y bueno, habíamos entrenado para esto. La verdad que durísimo para ganar. Y los chicos jugaron muy bien. Nosotros muchos nervios. Mili, ¿está pasando por Renato Tuzo o Vela? También, agárralo. Bien, Vela, venga para aquí. Venga para aquí. A ver. Bueno. Sebas. Bueno, seguimos charlando un cachito con el gallego. Ahí está, ahí nos traes a los dos. Vela, felicitaciones. Y los dos muchísima emoción. Me decía recién, Juan, que uno de los de más presión. ¿Por qué? ¿Por qué es en casa? Yo creo que sí, bueno, yo estuve estos últimos 10 días medio complicado. Este era un campeonato que se lo quería dedicar solamente para mi madre. Que hace 10 días me habían operado. Y que toda mi familia estaba con ella, todo. Y para que yo no me desconcentrara, era lo único que estaba en mi casa. Así que bueno, mami. Felicitaciones, Vela. Listo, déjalo, déjalo. Sí, sí, lo vamos a dejar. Vamos a hablar con Juan. Juan, justamente por todo lo que comentaba, toda una situación especial por esto que comentaba el Vela. Todas las tensiones que uno muchas veces no tiene en cuenta en el deportista. Y ustedes lo viven, ¿no? Vivir una tensión así tan importante pesa mucho. Sí, la verdad que yo este campeonato lo sufro. No lo disfruto nada porque tenemos la obligación, entre comillas, de ganar. Y bueno, la verdad que nos jugamos mucho. Salir el segundo no es lo mismo. Y bueno, por eso tantos nervios, por eso tanto hay discusiones entre compañeros y todo. Pero la verdad que tuvimos bastante suerte porque se nos complicó bastante. Juan, alguien que sabe de esto de presión y de tener que retener el título es alguien que estuvo comentando el partido que sale en las aigas. Seguramente tenga algo para comentarte. Hola, Juan. La verdad, bueno, te mando un abrazo grande. Te felicito. El nivel que mostraron los dos. Vos acá con Ale no nos podíamos creer las cosas que hiciste. Realmente estás cada día jugando mejor. Te mereces, como le dije a Bela, todo lo que tienen porque demostraron a lo largo de estos años. Y vos sobre todo ya venís con cuatro años siendo número uno, cinco, por ahí me equivoco lo que te digo. Pero realmente cada día juegas mejor. Lo que atajás en la red es una cosa insoportable. Yo lo viví personalmente. Pero te felicito porque sos una gran persona, como le dije a Bela. Y bueno, creo que tenés número uno del mundo por varios años más. Y espero que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, que vengan estas palabras el mejor jugador de la historia. Lo dice todo, ¿no? La lleguito, Alejandro Klappenbach. Hay una gente que quiere comprar tus movimientos y tu figura para ser un personaje historieta. El atajabalas le quiere poner. No, bueno, la verdad que esa es una de mis virtudes. Estar ahí, entre comillas, mal parado. Porque Alejandro también se paraba parecido a mí ahí adelante. Pero no atajaba como atajabote. Y bueno, juego ahí mal parado y un poco desubicado a los rivales. Creo que es una de mis virtudes. Y hoy la verdad que tuve suerte. Ahí levanté una bola por la espalda que se nos venía el cielo encima. La verdad que increíble. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo, Juan Martín. ¿A quién lo vas a dedicar? Bueno, mi mujer y mi hijo. Bueno, mucha emoción. Sigan ustedes, chicos. Fíjate, Mili, si rescatás algún testimonio más de Gabriel y de Sebastián, sobre todo. Bueno, señores, a continuación vamos al inicio de la entrega de premios. Justo antes de la premiación. Obviamente nos quedamos en vivo para todo el país a través de T-Sports. Con el momento culminante de este campeonato de su mundo. Primero, invitamos a las autoridades presentes a ingresar aquí en la cancha central. Invitamos al señor presidente. La bandita de gente. Mirá la imagen. Gracias. Sí, la verdad, muy contento por el torneo y aparte por la cantidad de gente que vino hasta el hindú un domingo a la mañana. Pero, bueno, esto demuestra que el padel está volviendo a tener un lugar importante dentro del país, ¿no? Como lo tuvo en la década del 90. Mili, dale vos, te veo. Bueno, estoy con Gabriel Reca, con Sebas Nerone, con los dos que hoy les tocó perder. Y decíamos que les tocó también participar en uno de los mejores partidos del torneo que fue la semifinal. Donde estuvieron jugando hasta las 11 de la noche. ¿Cuánto pesó esto? Sí, creo que estábamos un poco cansados, pero no es excusa. Ellos nos ganaron bien. La verdad que son justos vencedores. Empezamos jugando bien un primer set, nos desconcentramos y, bueno, acá por pocas pelotas este capo ha perdido. Ahora, en este deporte de alto nivel, Sebas, también tiene mucho que ver la parte mental. La presión de ustedes de jugar su tercera final, ¿cuánto les pesó a la hora de las definiciones? En esos momentos, por ejemplo, que se podrían haber puesto cinco iguales. Sí, pesa un poco, pero yo no creo que es eso lo que haya pesado. ¿Qué hacemos? Terminás con esto y ya. Sí, no, es que no pesó tanto. Yo te digo que hubo un momento que sí me sentí cansado físicamente, pero hubo un momento importante del partido que fue el cambio de pelotas. Cuando la pelota estaba un poquito más pesada, nosotros podíamos jugar mejor. Con la pelota tan viva, ellos de arriba, le pegaban los dos, entonces yo forzaba los globos y se me iba. Chicos, los están llamando. Muchas gracias. Ahí va Gabriel Reca. Seba Lederone se quedó con Mili. Ahí está, ahí está. Cuando los llamaban a la premiación, van los dos. Un aplauso muy largo. Y una pareja bárbara. Para ellos, sí, sí. Realmente fue una de las mejores parejas del mundo. Con una continuidad. Un aplauso fue hace mucho tiempo que fue a un punto. Una vigencia importante. Disparo número uno de la Argentina por mucho tiempo también. Sebastián Nerone. Gabriel Reca. Nuevamente subcampeones del mundo. Y llegará ahora el momento más importante. Cuánta emoción, ¿eh? Del lado de Juan Martín, del lado de Vela. Muchas veces los periodistas queremos hacer la cuenta y no tenemos números. Sí, porque no conocemos situaciones como esta que vivía. ¿Pueden dirigir unas palabras, por favor? Principalmente Fernando y también Juan Martín. Este espectacular campeonato. Por el tema de la operación de la mamá de Fernando. Pero bueno, escuchamos a Sebastián. Agradecer a toda la gente que nos acompañó durante el evento. Y yo principalmente al que quiero brindarle un gran aplauso porque se lo merece. Y porque me acompaña hace ocho años al lado mío es a mi compañero. Un matrimonio sin sexo, ¿no? Sí, yo cuando jugaba con Robby estaba más con Robby que con mi señora. Bueno, es un momento difícil. A ver si puedo terminar de hablar. Bueno, también compartirlo con Seba, con mi hijo, con mi mujer y con toda la gente que me quiere. Gracias. Bueno, mucha emoción. Gracias, muchachos. En la pareja ganadora, ahora en los campeones. Emocion en la fuerza. Esta excelente pareja. Llegará el turno de la premiación para... Ahora... Vela y Juan Martín. Vamos a premiar al mejor jugador del torneo. El mejor jugador del torneo. A ver. Toda la ficha. El señor Juan Martín Díaz. Una vez más, Juan Martín Díaz. Entrega el premio. El gato o el atajabalas. Lo que le utiliza. Recibe el premio al mejor jugador del campeonato del mundo. Esto es... Y va con Fernando. Al mejor jugador del mundial, sí. Le invitó a que vaya a... Juan Martín. Felicitaciones. Ahí está. Este es tuyo, este es tuyo, Juan Martín. Y ahora sí. Un fuerte aplauso para la pareja campeona. Fernando Velazteguín y Juan Martín Díaz. Los dos... Campeones mundiales. En el Open. Este es séptimo campeonato mundial. Bueno, vamos a ver ahora si pueden hablar, ¿no? Estaba muy emocionado. Sí. Sí. Juan Martín, te pido, por favor, unas palabras también. Bueno, yo también, como Gaby, espero poder terminar de hablar, porque la verdad que yo creo que ni ellos ni nosotros habíamos jugado alguna vez jugando y hoy creo que todo esto es un cúmulo de tensiones. Creo que en este campeonato nos jugamos muchas cosas y, bueno, perder así, en este caso ellos y nosotros ganar es como, no sé, es muy difícil de explicar porque todos los nervios acumulados durante una semana y sobre todo con este partido que por ahí no ha sido de los más lindos, pero hay que entender que nos jugamos muchas cosas y, bueno, nos cuesta jugar y pasar los nervios, ¿no? Agradecerle a todos los nervios. 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 Agradecerle, por supuesto, a nuestros sponsors, a OPE, que es el sponsor nuestro principal, a Visión, que hace muchísimas cosas aparte de esponsalizarnos. Bueno, pero líneas, a Unifón y a Telefónica y a C-Hoteles, no me quiero olvidar de ninguno. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos, hemos trabajado todo el año, nos había ido muy bien y por ahí perder este Mundial y apacar un poco todo un año. Así que nos vemos muy contentos y, bueno, esperemos repetir en el próximo Mundial. Muchas gracias. Agradecerle a todos los nervios. 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 son los campeones del mundo. Fernando le suma a este Lauro lo que consiguió ayer con el equipo argentino. Esto es el campeonato del mundo por equipos. Bien, chicos, felicitaciones. Y ahora, por favor, invito al señor presidente de la Federación Internacional de Padel, el señor Eduardo Góngora, a que nos dirija una palabra, por favor. Bueno, mi felicitación a los cuatro jugadores que han intervenido en esta magnífica final del séptimo campeonato del mundo. Creo que todos hemos visto un verdadero espectáculo de un grandísimo nivel. Yo creo ir mejorable por cuanto han sido los cuatro mejores jugadores del mundo que han intervenido. Yo quisiera que esta, bueno, la secuela de este séptimo campeonato del mundo, también organizado, armadilisamente jugado. Y con este espectáculo que hemos vivido en estas pistas, sea la piedra de toque para que Argentina, que ya ha sido campeona del mundo, bueno, ya es campeona del mundo, ayer se proponía Argentina campeona del mundo en hombres y mujeres por selecciones nacionales. El Padel sea el deporte rey aquí. Y que se le gane al fútbol y que se masifique y popularice en todos los ámbitos. Muchas gracias. Gracias, señor Góngora. Invitamos ahora al director del Banco Macro, Asun, Jorge Brito. Un presidente que habla poco, ¿eh? Bueno, en primer lugar, felicito a los triunfadores del torneo y también a todos los que han participado. Para mí, que fui socio fundador y presidente de la asociación argentina de Padel, realmente es un orgullo ver esto, lo que hizo la empresa encargada del torneo, porque nunca lo pudimos hacer en Argentina. Es la primera vez que se hace y realmente tenemos que estar orgullosos a todos los que fundamos la asociación y todos los que nos gusta el deporte. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, y ahora el responsable de la organización de todo esto, el director ejecutivo de ProSport, Mario Grandinetti, para quien pido también un fuerte aplauso. Para caer en un lugar grande, primero quiero felicitar a los jugadores que son los verdaderos protagonistas de este deporte. Lo que nosotros hemos podido aportar, y quiero agradecer en el lugar de Jorge Brito, a todos los que han facilitado la posibilidad de hacer este tipo de organización para que fundamentalmente represente esto el momento de un quiebre y de una posibilidad de relanzamiento del Padel en la Argentina. El compromiso de ProSport es que este es el primer paso. La intención es hacer en la Argentina circuitos que marquen este mismo nivel y que podamos tener nuevamente, y como lo tenemos hoy, los mejores jugadores del mundo, que son argentinos. Es una posibilidad que no la podemos dejar pasar. Nada más, y en especial muchas gracias a todo el público que asistió a este evento, dándonos el marco que necesitamos para que esto sea pronto una realidad. Muy bien, las palabras del caso. Gracias, señor Andinetti. Tiempo para nosotros a hacer una nueva pausa. Enseguida seguimos un ratito más en vivo desde el Induclub, cerrando esta transmisión de Taze Sports para toda la Argentina. La pasión por la redonda te genera emoción, y esa emoción tiene 20 nombres. Por eso, además de los dos partidos principales, en Domingol te mantenemos al tanto con los resultados de toda la fecha. La clásica previa de cada encuentro, pero con una marca. Nosotros le agregamos intimidad, y somos uno más en la llegada a la cancha. Y como para verlo tenés que esperar la sobremesa, en Domingol te los mostramos igual. Y más goles. España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, el Nacional B. Y cuando se acaba la fecha, escuchá las notas en vivo con los protagonistas de cada encuentro. Completito, completito. Este domingo a las 14, Domingol te canta la justa, y lo hace en tu mismo idioma. El Argento, el futbolero, en Taze Sports. Para el común de la gente son pulsaciones. Para ellos son revoluciones por minuto. Carburando. Corazón despierro. En Taze Sports. Hoy, no te pierdas. A las 11.30, el Nacional. A las 14, Domingol. A las 20.30, 48 horas. En Taze Sports. La Liga Argentina de Clubes se juega, como siempre, en Taze Sports. Obras de San Juan, con Arpesa Mar Chiquita. Este domingo a las 21.30, el sexto de la tabla recibe al séptimo. El langostino de Caleta Lidia, que arrancó como candidato, pero está a 11 de la punta. Es hora de despertar. Obras de San Juan, con Arpesa Mar Chiquita. Domingo 21.30, Ed. El Wolfsburgo tiene a D'Alessandro. Lo tiene a Glimouge y Mensegués. El Wolfsburgo goza con la magia de los argentinos. A partir del 27 de noviembre, también los vas a poder gozar vos, porque los partidos del Wolfsburgo están en Taze Sports. El Wolfsburgo está en Taze Sports. El Wolfsburgo está en Taze Sports. El fin de semana hay mucho deporte para ver. Nosotros te lo mostramos todo en 60 minutos. 48 horas. Resumen deportivo. Los domingos a las 20.30, en Taze Sports. Muy bien, para las 12 y media no va a tener televisación, pero si quieren puede darse una vuelta. Está prevista la final femenina, ¿sí? La final por pareja femenina. Que va a tener a Isidar Montes y Paula Egeragui Bel, de un lado, española la primera, argentina la segunda. Inel Abrito y Valeria Pavón, las dos argentinas. Del otro definiendo el último título de los que otorga este campeonato del mundo. Pero antes de eso y antes del cierre de la transmisión, Mili, estás con un Fernando Belasteguin que ahora está un poquito más tranquilo. Ahora ya está de paso, la emoción, los nervios, toda la contención de un deportista que pasa muchas cosas adentro de la cancha. O sea, ¿cuál es tu análisis de esta final, de este partido? No, yo creo que la característica del juego mío es un tipo que jugó siempre 7 puntos. Desde el primer punto hasta el último punto. Hoy tuvo unos altibajos muy gordos. En el primer set yo jugué muy mal. En el segundo creo que entramos los dos juntos muy bien. En el tercero estábamos bien y en el 5-2 me agarró, yo no sé, si miedo escénico a terminar el partido, que se me pasaron tantas cosas por la cabeza. Pero tuvo un Juan Martín al lado que en los últimos tres games fue un monstruo. En el break point del 5-4 abajo se sacó una pelota de atrás de la espalda increíble. Y creo que hoy demostró que cuando las papas queman es el mejor del mundo. ¿Qué tenés para decir de Reca Nerone? Que les empezaron a hacer fuerza, los sorprendieron en el primer set. Que después hubo un momento complicado también en el último set, ¿no? Que con el cambio de pelotas ellos se hicieron más fuerte. Ellos son dos tipos que son muy duros. Uno por más que va 4-1 arriba o 5-2 arriba son tipos que no te dan una bola gratis. En el 5-2 hubo cambio de bola, se empezaron a defender, que tienen un juego muy, muy bueno atrás. Y yo en vez de empezar a soltar el brazo se me empezó a achicar un poquitito. Pero bueno, en el 5-4 Juan Martín hizo un par de cosas muy bien. Yo salí de una salida de pared de revés al medio. Y el último punto, te soy sincero, no sé ni cómo fue. Así que cuando vea la filmación ya me voy a dar cuenta. Bien, Álex, para preguntarle a Vela. Vela, Alejandro Klappenbach. Primero te quiero felicitar por lo humano que te mostrás y porque aparte no es común que un tipo de elite, un deportista de primerísima categoría como sos vos, admita que tiene miedo, admita que en un momento clave se le achica el brazo. Esto no es común y me parece que es muy válido para vos y aparte para mensajes para un montón de chicos que por ahí frente a una situación y no hablamos de deporte competitivo, pueden llegar a sentir lo mismo. A ese chico que te está escuchando, ¿qué le pasa? Bueno, a partir de ahora sabe que le pasa a uno de los que integra la mejor pareja del mundo. Yo creo que el padel es un deporte muy fácil para echarle la culpa al compañero, ¿no? Pero junto con Juan Martín creo que la clave de todo nuestro éxito estos tres años es porque somos dos personas que ninguno quiere ir por encima del otro. Cuando él juega mal me dice, Vela, hoy yo anduve mal. Cuando yo juego mal lo digo, yo sé el rol que cumplo, él sabe lo mismo. Y ninguno de los dos quiere estar por encima del otro. Y cuando uno juega mal no hay ninguna cosa como para decir, bueno, yo hoy anduve mal. Y hoy yo en el 5-2 estuve mal, así que bueno, si Dios quiere espero que dentro de dos años allá en España, si llego a jugar la final, que en el 5-2 ande bien, ¿no? ¿La salgues? Hola, Fer. Hola, Ale. La verdad, bueno, muy contento, te felicito. Te dije ayer y te vuelvo a repetir, se lo dije a Juan Martín, están en un nivel bárbaro. Pienso que jugaron, por ahí estabas un poco nervioso en el primer set, pero después jugaste brillante. El segundo set tuyo fue una cosa terrible, pelota que agarrabas la ganabas. Y después los partidos hay que ganarlos, ¿viste? Jugar mal o bien, pero es la final de un mundial. Y la verdad me pone muy contento por vos, te felicito, espero que disfrutes esto. Y como les dije al gallego, creo que tienen varios mundiales más de hándicap para ganar, porque están en un nivel bárbaro y juegan muy bien al pádel. Y me pone muy contento que lo ganes vos personalmente, porque sos una gran persona. Gracias, Ale. Bueno, Mili, muchas gracias. Gracias a Fernando, un trabajo impecable desde ahí. Estamos en el cierre de la transmisión, las aires. Un gusto grande.